Y la policía de Venezuela entregó a Migración Colombia en esta zona de frontera a un ingeniero de la empresa de energía del departamento del Bichada, Electro Bichada. Al parecer había sido secuestrado en Bichada, frontera con Venezuela. Durante el fin de semana, las autoridades de Venezuela sorprendieron a las autoridades colombianas en el puente internacional José Antonio Páez, frontera con el Estado Apure, en la entrega de una persona de nacionalidad colombiana. El acto se presentó el pasado domingo hacia las 12 y 30 del mediodía, cuando policías de Venezuela entregaron a Migración Colombia al ingeniero Edwin Fernando Bejarano Beltrán de la empresa de energía Electro Bichada. Según las primeras informaciones, este profesional de esta empresa de electrificación del departamento de Bichada, al parecer había sido secuestrado hace varios días por hombres armados y trasladado a territorio venezolano. Las informaciones suministradas desde el departamento de Bichada es que Fajardo Beltrán se encontraba desaparecido hace aproximadamente unos ocho días de esa región del país. Otra de las hipótesis que se maneja es que el ingeniero de la empresa de Electro Bichada se les escapó a sus captores y buscó ayuda en un grupo de canoeros que lo escondieron y luego lo llevaron hasta las instalaciones de la policía en Venezuela. Lo único es que se sabe que las autoridades colombianas en el departamento de Arauca no se han querido pronunciar sobre la entrega de esta persona en esta zona de frontera con Venezuela.